En fin, vamos a cambiar de tema y hablar también de algo que nos preocupó y que ayer mereció una dura crítica por parte de este programa, porque habían transcurrido muchísimas horas después de que se dio la alerta de esta contaminación del Río Santa, ¿no? Esta contaminación del Río Santa producto de relaves mineros y no se tenía una reacción por parte efectiva por parte del gobierno, no había nada. Se decía de que estaban, pues, a las 6 de la tarde que había entrado UEFA y que estaba evaluando la situación. Sí, pues, pero eran las 6 de la tarde y los relaves discurrieron a los afluentes del Río Santa a las 10, 11 de la noche del día anterior. Esa es la reacción del gobierno. Y no hablamos de un hecho intrascendente. Hablamos de un hecho de que se está contaminando un río, el Río Santa, y que está dejando a dos regiones, sin agua potable y sin agua para la agricultura, porque sus dos proyectos de irrigación, llámese chinecas y llámese chavimoche, en estos instantes están paralizados, porque no pueden captar el agua, hasta no saber si esta agua está apta o no apta para seguir utilizándola, tanto para la agricultura, tanto como para el consumo humano. Entonces, si estamos hablando de esa magnitud de impacto ambiental, no de esta contaminación, ¿y del gobierno qué sabíamos? Ni un ministro, ahí no están los ministros, ahí no están los ministros, ni un ministro, siquiera dijo algo. Hoy recién apareció acá en una actividad que es intrascendente, disculpando tal vez a los organizadores para la magnitud del problema que vivimos, ¿no? Diciendo que ya el ministro dijo, bueno, ya está solucionado, vamos a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues. Pero para saber lo que ocurrió, ¿no? Después ya de las horas transcurridas y las evaluaciones que se han podido realizar, es una zona alejada. Vamos a recibir a nuestro invitado, Oscar Ormeño Sender. Oscar Ormeño Sender, gerente de operaciones de activos mineros. Señor Ormeño, muy buenas noches, bienvenido. Estimado Carlos, muchas gracias por la invitación, un saludo para toda la audiencia que está acompañándonos en esta noche y gracias por la oportunidad de poder comentar sobre lo ocurrido. Para que lo entendamos todos, ¿debemos estar preocupados por lo ocurrido? Casi, casi desesperados, ¿cree usted? Por supuesto, Carlos, ¿no? Todo impacto que se produce al medio ambiente es de preocupación de no solo el área de influencia, sino debería ser de todos los peruanos, creo. Situaciones como esta no deberían ocurrir en general. Sabemos que estos impactos normalmente tienen una trascendencia que no se recupera de la noche a la mañana. Hay situaciones que requieren de acciones drásticas también para poder recuperar los espacios, ¿no? Nosotros como activos mineros, pues, en la experiencia que tenemos en la recuperación de espacios impactados, de pasivos ambientales mineros, sabemos de todas las implicancias de este tipo de situaciones. Correcto. A la luz ya de los hechos y tras las horas transcurridas, ¿qué ocurrió? ¿Se tiene al menos ya claro el tema que ha pasado porque estos relaves cayeron a los afluentes y luego llegaron hasta el Río Santa? Carlos, gracias por la pregunta. Efectivamente, yo creo que es un trabajo que se está realizando multisectorialmente esta corroboración de lo que se conoce como el impacto que hubiera tenido en alguna bocamina, ¿no? En la parte alta, aparentemente que pertenece a la empresa Tunsteno Málaga, en el sector de Pasto Bueno, el Sauco, en lo que una bocamina habría tenido un efluente significativo y que habría discurrido a aguas abajo, impactando con sedimentos, material contaminado, que ha llegado hasta buena parte, pues, ¿no? Como se conoce de este río, ¿no? Yo creo que, según se conoce, estas operaciones se encontraban inactivas, pero lo que también sabemos es que hay mucha actividad minera ilegal, informal en la zona que probablemente también hubiera tenido alguna implicancia en este efluente contaminado que ha discurrido, ¿no? Podríamos decirlo para que el público lo entienda, cuando hablamos de Tunsteno Málaga y esta operación inactiva quiere decir que es una vida cerrada, a ver, corríjame usted, voy a intentar darlo lo más simple posible, que es una mina que ya está cerrada, pero que ha dejado sus remanentes almacenados. Los mineros ilegales han podido llegar a la zona y por estar buscando mineral, y ellos utilizan dinamita, explosivos, y tal vez uno de estos haya impactado en estos almacenes de relaves y han podido generar este desborde. A ver, explíquenos usted. Efectivamente, estimado Carlos, ¿no? Y eso es algo que Activos Mineros ha venido ya denunciando reiteradamente, ¿no?, ante las autoridades competentes, ¿no? Se ha evidenciado en nuestros proyectos, en esta zona, un incremento, pues, de minería informal en la zona, ¿no?, que realizan constantes detonaciones, manipulan material sin un adecuado, sin los cuidados correspondientes, sin los protocolos correspondientes, afectan las estabilidades de las bocaminas y, obviamente, pueden terminar produciendo efectos como lo que hemos visualizado hace dos días, en la madrugada del día 6, ¿correcto? Eso es algo en lo que puede estar ocurriendo en la zona, ¿no? Correcto. O sea, reitero, una mala operación a través de estos mineros ilegales han podido haber originado que esta bocamina puede haberse afectada y que el Relave haya discurrido. Así es, Carlos. Así es, Carlos. Nosotros hemos denunciado también estas situaciones ante la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Santa para que quede constancia y se pueda activar lo que corresponda contra quienes resulten responsables, ¿no? ¿Se pudo evitar, por lo tanto, entonces? Si ustedes ya están advirtiendo, ya están denunciando, ya están dando esta clarinada de alerta de que puede ocurrir esta emergencia y nadie hace caso y nadie comienza a tratar de evitar estas desgracias, ahí tenemos las consecuencias. Dos proyectos de regación cerrados y sus poblaciones sin agua potable y las zonas agrícolas sin agua también. Efectivamente, ¿no? Realmente preocupante esta falta de acción y nosotros queremos también recalcar que, si bien es cierto, tenemos un proyecto de remediación ambiental algunos kilómetros más allá, precisar algo que en los medios un poco se está generando de una manera desinformada. Esta operación minera abandonada con efecto natural o por efecto de la mano de obra no corresponde a un proyecto que esté en este momento siendo cerrado por activos mineros. Esto es importante que se recalque y se precise, por favor, este estimado Carlos. Esto corresponde a otra, a una unidad minera abandonada o que forma parte de otro propietario como el que se está mencionando. No forma parte de los pasivos ambientales mineros que son encargados a activos mineros o que estén bajo su cargo. O sea, esto me está diciendo que esta bocamina de la empresa o de esta empresa, Tuxteno Málaga, no estaba siendo supervisada por activos mineros. No, exactamente. Eso es lo que nos convoca también y por eso te agradezco la entrevista. Estamos tratando de hacer esta aclaración en todos los medios posibles para que no se tergiverse, no se malinforme, por favor. Activos Mineros es una empresa que tiene 65 proyectos en 11 regiones a nivel nacional. Tenemos los protocolos correspondientes, manejamos nuestros planes de contingencia, nos manejamos en el marco de la normativa ambiental, tenemos la supervisión de la UEFA, de todas las instituciones correspondientes y en este caso en particular no tenemos ninguna injerencia. Es más, nosotros hemos acudido con un equipo técnico que tenemos en la zona para poder visualizar, evidenciar y si es necesario en algún momento de repente si nos convocan, si nos asignan a un tipo de trabajo como lo hacen algunos casos del Ministerio de Energía y Minas, poder participar de alguna forma contribuyendo con la experiencia que nosotros tenemos en el manejo de estos componentes, estos residuos contaminados. 65 proyectos en 11 regiones. En la Libertad y Ancash, por ejemplo, ¿cuántos proyectos? Estos 11, ¿cuántos están en la Libertad y cuántos están en Ancash? ¿Y podemos lograr algo? Sí, y nosotros tenemos, en Ancash tenemos el proyecto Pushequilca, por ejemplo, el proyecto Pushequilca tiene 33 pasivos ambientales mineros que en este momento se encuentran en proceso de cierre, tienen un plan de cierre también, están monitoreados constantemente por el OEFA, tienen una supervisión de obra, tienen todo un proceso que nosotros venimos desarrollando. Entonces, es un trabajo bastante estructurado, bastante revisado y supervisado. ¿En la Libertad? En la Libertad no tenemos ningún proyecto específicamente que recuerden a este momento. Correcto. Ahora, ustedes que son expertos, porque hay que recordar que Activos Mineros se encarga justamente de eso, ese es su trabajo, depende de FONAFE y es especializada en la remediación de pasivos ambientales mineros que impactan a poblaciones en torno. Exactamente, espero haberlo dicho de manera correcta. Es recuperar el medio ambiente, intentar recuperar el medio ambiente, después de una actividad minera, en resumen. Entonces, señor Ormeño, a ver, estos remanentes mineros que han discurrido a los ríos y que han llegado al río Santa y que ha traído todo, un agua naranja completamente y que ha obligado al cierre de Chinecas y el cierre de Chavimochi. ¿Cómo remediar eso bajo la experiencia que ustedes tienen? Mira, tú sabes que el entorno, el ecosistema se forma a través de miles de años, ¿no? Recuperar un entorno no es de la noche a la mañana. Mucho se habla también sobre la rapidez que debería tener la recuperación de los ecosistemas. Esto es un proceso bastante complejo. Primero porque hay que empezar por comprender cuál es la dinámica, el efecto que han producido los contaminantes, ya sea en el medio suelo, en el aire, en el agua. En este caso, pues, estamos hablando de sedimentos que seguramente están dispersos, que han quedado en el fondo, en el lecho del río y que van a, en principio, Carlos, necesitar de una evaluación de todos los parámetros que están presentes, los componentes metálicos que puedan estar allí, para de alguna manera plantear algunas medidas que puedan ser en principio de mitigación, de repente, la posibilidad de ir sedimentando estos materiales, la posibilidad más adelante también de retirar estos sedimentos, de llevarlos adecuadamente con los cuidados correspondientes a zonas de encapsulamiento, estos lodos que puedan haber quedado en la zona. Pero, sin duda, en principio, pasan por una evaluación bastante, bastante profunda sobre la caracterización de los metales que pudieran estar presentes, para de esa manera plantear las soluciones específicas. Entonces, hay que identificar primero qué metales pesados se encuentran allí, en el RIF. Efectivamente, entendemos que el ANA, el OEFA, están haciendo un trabajo al respecto, ¿no?, para poder identificar cuál es el impacto que se ha tenido, ¿no? Correcto. Y ahora, pero si hablamos, pues, de que dos proyectos de irrigación cerrados, que, por ejemplo, Chavimochi, que abastece el 50% del agua potable de la provincia, y que han decidido cerrarlo, ¿cómo recuperar, en todo caso, que el agua del río vuelva a ser utilizada? O sea, ¿cuánto hay que esperar para eso? Porque, como bien dice, el impacto, lo hemos visto todos en imágenes, ha sido terrible. ¿Cuánto tiempo demoran estos estudios? No sé si tiene tal vez algunas experiencias en ese sentido. En ese aspecto, no es creo que el único caso el que se está presentando ahora a colación de acá en Ancash. Hay otras regiones, varios ríos que están siendo también afectados y que presentan estos sedimentos. Ahora, hay que recordar que los sedimentos muchas veces quedan también sumergidos, otras veces son arrastrados, terminan de alguna manera limpiándose de alguna forma, ¿no? Yo creo que aquí se amerita tener una evaluación bastante profunda del impacto y tomar también medidas en la fuente, estimado Carlos, ¿no? En la fuente que, por lo que sabemos, todavía ha seguido drenando estos efluentes, ¿no? Hay que cortar también en la fuente la contaminación que todavía, creo, está produciéndose. Sí, pues hay que ir a donde se originó el problema, cortarlo de raíz, solucionar, volver a encapsular todo este ralabi y luego comenzar a recuperar, como usted bien dice, todos los sedimentos que se hayan, que hayan discurrido allí, eso es un trabajo de días, de días y luego hacer nuestros exámenes al agua. Ahora, ¿en el Perú se hacen estos exámenes de metales pesados en el agua, en los afluentes, en los ríos? O sea, ¿hay organismos, entidades que puedan acelerar todo este tema? Sí, sí, sin duda, ¿no? Las competencias están en la ANA, ¿no? Se tienen también que utilizar laboratorios acreditados para protocolos de levantamiento de toda esta información, ¿no? Hay procesos, sí, sí, definitivamente son parte del trabajo que se hace a veces de manera rutinaria también para mantener el control de los estándares de calidad ambiental o de los límites máximos permisibles cuando se generan vertimientos. Entonces, tenemos todavía algunos días más con este problema. Para terminar, señor Ormeño, ¿cuántas bocaminas, reitero, si corríjame, si me equivoco en algunos términos, ¿cuántas bocaminas, al igual como esta empresa Tuxteno Málaga, que están abandonadas, que están cerradas, pero que tienen sus relaves encapsulados, existen? Que no están bajo el control de activos mineros, que deberían estar bajo la supervisión de activos mineros, ¿no? Para poder identificar y comenzar tal vez a generar por ahí el trabajo de prevención y recuperación. Pero, ¿cuántas, como estas bocaminas existen? Es una preocupación latente, Carlos. En principio, precisar que activos mineros recibe encargos del Ministerio de Energía y Minas. Activos mineros no decide sobre dónde intervenir. Nosotros recibimos los encargos del Ministerio de Energía y Minas conforme el ministerio va levantando la información de campo en lo que se conoce como el inventario de pasivos ambientales mineros. El inventario que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas contiene una cantidad de bocaminas, de relaves, de depósitos, de desmontes contaminados, de instalaciones abandonadas, de operaciones mineras antiguas. Ese inventario de pasivos ambientales mineros hoy en día se acerca a los 7.000 pasivos. Si mal no recuerdo, según el último inventario que se efectuó el año pasado. Y está bajo el desarrollo y bajo la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas. Esto es un poco lo que te puedo comentar. No es algo que activos mineros ejecute. Solamente actuamos cuando ya tenemos nosotros el encargo y los recursos financieros obviamente para poder llevar adelante el cierre de estos pasivos ambientales mineros. Correcto. Ahora, hablamos de estas minas que están abandonadas, que los llevan ustedes estos pasivos mineros que son más de 7.000. Pero ahora la situación se agrava porque tenemos la minería ilegal que contamina, que también, o sea, comienzan a procesar el oro de manera ilegal y todo ese químico, todo eso que utilizan, lo vierten al medio ambiente, a los cerros, a los ríos, a los campos de cultivo. Entonces, ahí no hay ningún control. Entonces, ¿cómo pasivos mineros está viendo el tema de la minería ilegal y el impacto al medio ambiente, señor Ormenio? Sí, esta es una preocupación de nosotros porque, como te comentaba al inicio, esta minería ilegal, pues, hay que decirlo en esos términos, afecta incluso los encargos que nosotros tenemos. Muchos de los encargos de los pasivos ambientales mineros son disturbados por estas operaciones inescrupulosas que actúan de una manera desordenada y fuera de la regulación. Yo creo que nosotros, como activos mineros, lo que nos toca es seguir haciendo estas comunicaciones a los entes competentes como pueden ser las direcciones regionales de minería para que tomen acción. Comunicamos también tratamos de articular con el Ministerio del Interior también para que puedan tomar acción de manera articulada. Es un poco el rol que nos toca en este caso para que podamos también accionar y podamos cumplir con nuestro propósito de devolver vida al planeta que es el que nos hemos trazado con cada uno de los proyectos que nos son encomendados, Carlos. Bueno, pues, ahí tenemos muchísimo que hacer. Y ustedes como activos mineros también. Señor Ormeño, le agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros y darnos, pues, algunas ideas de cómo vamos a tener que afrontar esta situación que es gravísima. Nos va a tomar mucho tiempo y estamos hablando de agua potable, o sea, agua para el consumo humano y agua para la agricultura. Así que, hacer las evaluaciones, hacer los estudios y a trabajar sobre todo en la remediación. Muchísimas gracias, señor Ormeño. Gracias, Carlos. Solamente recomendar que se siga haciendo, se continúe con este seguimiento a esta bocamina que es la que ha producido este impacto para que, pues, se puedan tomar las acciones pertinentes en conjunto de acuerdo a los resultados de las evaluaciones. Muchas gracias por la oportunidad, estimado Carlos. Muchísimas gracias por toda esta explicación. Señor Ormeño, Sender, jefe de operaciones de activos mineros, dándonos detalles de lo que ha ocurrido en estas últimas horas en la región de Ancash y que ha tenido impacto en la libertad también en su franja costera en torno, pues, a esta contaminación de Río Santa, agua que finalmente abastece, abastece el tema de la planta de tratamiento. Bien, vamos a ver una información que...